¿Qué es el desafío para la vida de cualquiera? Pues uno de los desafíos para la vida de cualquiera es el no tener que ver a lo largo de la vida con un médico, con un contador y con un abogado. La verdad es que creo que esta sentencia pues está un poco desfasada porque qué bueno de tener la atención de contar con la de un médico y hasta la de con un contador. Eso sí, cuando un abogado entra a la vida de uno pues aunque sea de manera como testigo ya decir como víctima es algo que nos pone en un grado de estrés máximo. Pero si somos culpables de algún delito bueno pues qué decir. El abogado no siempre es quien nos pudiera salvar incluso de una pena económica o hasta corpórea pero la verdad es que yo sí creo en esto de que ojalá que los abogados estuvieran siempre fuera de nuestra vida a menos que uno sea el mismo litigante. Juan Collado es por decirlo menos el abogado del sexenio de Peña Nieto tanto que fue el mismo que divorció a la pareja presidencial como así se hizo llamar por muchos medios de la señora Angélica Rivera y por supuesto el señor Peña Nieto. Qué casualidad que una vez que el abogado Juan Collado es detenido por las autoridades mexicanas precisamente por delincuencia organizada y desvío de recursos también es la primera vez que la señora Angélica Rivera da abiertamente una entrevista a un medio de comunicación en donde de la que se esperaba mucho pero al final ella dice que sale adelante por el amor a sus hijos y por las ganas de trabajar. Cuando le preguntan efectivamente de la situación del abogado Juan Collado que fue el que llevó su divorcio dice que es el momento en el que pues aún no se puede hablar. Esto quiere decir que la señora Angélica Rivera también tiene mucha información y bueno pues ya se puso en la mira para poder ser testigo del caso. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco mucho su atención y espero reencontrarnos una vez más en este espacio. Gracias. 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 Gracias.